Necesitamos abrir los ojos, ver a largo plazo, modernizar nuestra mentalidad y construir el cambio cultural que nuestros tiempos exigen. Se requieren respuestas nuevas a problemas actuales, respuestas rápidas para escenarios evolutivos. Te presento a Simple Life. Simple Life es un movimiento cultural que promueve una mentalidad sostenible. ¿Te ha pasado que siempre crees que necesitas más y más y por ese motivo te matriculas en todo curso que sientes que te va a ayudar? ¿Porque al final todo suma? ¿Crees que necesitas ser feliz? ¿Crees que el liderazgo y el éxito son la clave para sentirte realizado en la vida? ¿Crees que debes tener una vida íntegra y equilibrada? ¿Crees que debes tener tu power para realmente ser bueno en la vida? ¿Crees realmente que las emociones se enferman? ¿Qué pasaría si te digo que no todo suma? ¿Qué pasaría si te digo que no necesitas de todo lo que ves y crees que necesitas? ¿Te gustaría quitarte esa pesada mochila que lo único que te hace sentir es que estás en una interminable deuda y que siempre necesitas más? ¿Qué pasaría si te sientes así? ¿Deben tener una mentalidad sostenible para poder adaptarse a los procesos evolutivos que la sociedad requiere? ¿Qué pasaría si te sientes así? 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 Gracias por ver el video.